Se debe repartir una herencia entre cinco hermanos, dos tíos y un sobrino. Si a cada hermano le corresponde una séptima parte, a cada tío la mitad de lo que le tocó a cada hermano, ¿qué parte de la herencia le tocó al sobrino? Entonces, a cada hermano le tocó un séptimo de herencia. A cada tío le corresponde la mitad de lo que le tocó a cada hermano, o sea, la mitad, un medio, de lo que le tocó a cada hermano, o sea, un séptimo. O sea, un catorceavo. Y lo que le tocó al sobrino no tenemos idea. Entonces, como en total son cinco hermanos, multiplicamos un séptimo por cinco y llegamos a cinco séptimos. Como son dos tíos, entonces multiplicamos el un catorceavo por dos, porque son dos tíos, y nos queda dos catorceavos, o sea, simplificado un séptimo. Y al sobrino no tenemos idea. Entonces, veamos ahora cuánto suman lo que se han llevado los tíos y los hermanos. O sea, cinco séptimos más un séptimo. Y eso nos da seis séptimos. Entonces, lo único que le quedó al sobrino, ¿cierto?, que es la diferencia para llegar a la unidad, o sea, uno, ya lo que le corresponde al sobrino es un séptimo. Para que en total, ¿cierto?, si sumamos esas tres cantidades nos dé la unidad, o sea, uno. Respuesta correcta es alternativa B. ¿Qué?